¿Ya empezamos, doctor? Sí, es que me quedé pensando, este, de los antibioles, no viene en su programa ningún medicamento para la hepatitis C, ¿verdad? No, solo, bueno, ahorita solo vamos a exponer este aciclovir y para la de la influenza o cetamivir. Bueno, ya terminaríamos. Les voy a comentar rápido. Sí, les voy a comentar rápido, no viene en mi programa. Digo, obviamente, comentarles no traigo ninguna diapositiva, entonces voy a tratar de explicarlo, a ver si se entiende o no. Miren, en el caso de la hepatitis C. La hepatitis C, como ustedes saben, y para ponerlo en el contexto, o proporcionalmente hablando, a nivel mundial existen más de 36 millones de personas que viven con VIH. En el caso de la hepatitis C. se calcula que existen 180 millones de personas. Entonces, obviamente, esto es un problema de salud muy importante. La hepatitis C es importante por dos aspectos fundamentales. El primero es porque es una de las causas más frecuentes de cirrosis. No me meteré ahorita al respecto en ese detalle, pero lo comento para la importancia del tratamiento de la hepatitis C. Y el segundo detalle importante es el que, de las causas de cáncer hepático, está justamente la hepatitis C. Entonces, la hepatitis C, que antes se conocía como hepatitis no anove, es una hepatitis que muy, muy al principio, le estoy hablando a ustedes que debería haber sido más o menos como por los años 80's, se manejaba con interferón. Este interferón se modificó la molécula, agregándole una molécula de polietilémblicol, y entonces se convirtió en interferón pefilado. La diferencia entre ambos interferones era la frecuencia de la dosis y la cantidad de la dosis. Evidentemente, este interferón pefilado implicaba una menor cantidad de dosis y una menor cantidad de frecuencia de las dosis. Entonces, la hepatitis C se manejaba con interferón pefilado, en algunos casos agregándole una antiviral exenarribavirina. Con estos dos tratamientos, la hepatitis C se curaba en promedio entre un 40 y 45% de los casos. Esto implicaba que el tratamiento fueran tres inyecciones semanales. Y estas inyecciones semanales de interferón pefilado generaban muchos efectos adversos. Todo esto lo pongo como preámbulo porque en el 2013, finales del 2013, se empiezan a desarrollar un grupo de medicamentos que se llaman antivirales de acción directa. Los antivirales de acción directa, que ahorita les voy a explicar su mecanismo de acción, son medicamentos que han cambiado radicalmente el tratamiento para la hepatitis C en varios aspectos. El número uno es que el tratamiento, la diferencia del interferón pefilado ya no son inyecciones, sino es un tratamiento tomado. La diferencia número dos es que yo les decía que el interferón pefilado generaba una curación o una respuesta virológica sostenida de un 40 a un 50%. Con estos medicamentos nuevos antivirales de acción directa, la respuesta virológica es del 99 al 100% de los casos. Un poquitito menor en pacientes con cirrosis, pero lo eficaz que son estos medicamentos, ¿no? Y por estas dos circunstancias, tanto por la eficacia del tratamiento como por la forma o la posología, a nivel mundial existen campañas para la erradicación de la hepatitis C. Entonces, dentro de estos antivirales de acción directa, nada más les pongo como antecedente, el virus de la hepatitis C, el genoma del virus de la hepatitis C, da origen a dos tipos de proteínas. Unas que se llaman proteínas estructurales y otras que se llaman proteínas no estructurales. Estas proteínas no estructurales son, en muchos casos, enzimas. Al igual que el VIH, el virus de la hepatitis C, tiene una enzima que se llama proteasa, que si ustedes recuerdan, cuando platicamos de VIH, dijimos que la proteasa tenía dos funciones. Una que era cortar las proteínas que se estaban generando por los ribosomas y la otra era ensamblar los nuevos viriones para liberarlos de la célula infectada y que entonces ya fuera de la célula infectada se llevara a cabo el proceso del ciclo de vida del virus, ¿no? Entonces, la proteasa en el caso del hepatitis C, lo que hace es que cuando se echan a dar el mecanismo de replicación del virus, se genera una poliproteína. Obviamente, esta poliproteína es una proteína muy grande y entonces lo que hace la proteasa del virus del hepatitis C es que va a ir cortando esa poliproteína para ir generando los distintos componentes estructurales del virus. Existe otra enzima que se llama polimerasa que ahorita que veamos el aciclovir, su compañero seguramente nos va a comentar al respecto, pero la polimerasa es una enzima que interviene o que es muy importante en el proceso de la replicación del DNA o del RNA, dependiendo del caso. Entonces, dentro del hepatitis C, los antivirales de acción directa que existen son básicamente de tres grupos farmacológicos. El primer grupo farmacológico son los inhibidores de, lo van a ver ustedes en los libros con la letra N del niño, S de serpiente, número 3 y agonar número 4. ¿Qué quiere decir esto? N, S es no estructural. Entonces, los inhibidores de proteasa inhiben esa proteína, esa enzima que es una enzima no estructural. El segundo grupo farmacológico son los inhibidores de NS5B, que es una polimerasa, NS otra vez no estructural. Y el tercer grupo farmacológico son los inhibidores de la NS5A o proteína no estructural 5A. Entonces, los antivirales de acción directa actuales que tienen esta alta eficacia están conformados por estos tres grupos farmacológicos. Todo esto lo comento porque muy seguramente cuando ustedes estén en la práctica médica, porque los tratamientos aparte son muy sencillos, habitualmente es una tabletita al día durante tres meses y con eso la posibilidad de respuesta, como dije este ratito, es para arriba del 95-99%. Eso explica el por qué se están tratando de hacer detecciones de hepatitis C con el objeto de llevar a cabo la erradicación. Entonces, no sé si esto venga en su temario, creo que no, pero un grupo farmacológico nuevo para la hepatitis C se llaman antivirales de acción directa. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda o alguna cosa que quieran que les aclare? Doc, entonces, comentó que es el interferón pejilado y la ribavirina, ¿ya no se utilizan? También un segundito. Gracias. Doctor, ¿podría repetir el nombre del primer grupo de fármacos que nos indicó para la hepatitis, por favor? Creo que nos pidió un momento. Gracias. 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 ¿Perdón, chicos, ¿están ahí? Sí, doctor, aquí en la mente. Listo. A ver, ahora sí, ¿cuáles eran las preguntas? Ah, que sí. Ahorita que comenté estos nuevos antivirales, este, entonces, el interferón pejilado y la ribavirina ya no se utilizan tanto? No, de hecho, ya no se usan. Ok. ¿Y por qué, por qué tenía, este, o sea, que algunos de estos, como el interferón tendría que causar trastornos psiquiátricos? Es uno de los efectos adversos, de hecho, tiene muchos efectos adversos, dermatitis seborreica, depresión, caída de cabello, trastornos de ansiedad, anemias, bajas de plaquetas, o sea, el problema del interferón, amén de que fuera pejilado, no, no únicamente era su limitada eficacia en el tratamiento de la hepatitis C, sino su perfil de seguridad, que era, es un medicamento que tiene muchos efectos adversos. De hecho, entre el 30 y 40 por ciento de los pacientes que recibían tratamiento para hepatitis C con interferón pejilado, tenían que suspenderlo por la presencia de algunos de estos efectos adversos. Recordemos, que el tratamiento con estos ampolletas, que esa es otra diferencia sustancial, es que tienen una, una, no solamente el problema de seguridad, sino que la duración del tratamiento, a veces se tenía que llevar a 72 semanas. Entonces, esa es otra diferencia importante, como con estos medicamentos nuevos, la eficacia es mayor, la vía de administración es oral, y la duración del tratamiento es de tres meses, pues es un cambio totalmente radical. Entonces, en México, por lo menos en, en, en instituciones como el Seguro Social, y la Secretaría de Salud, la tendencia actual es tratar a los pacientes con este grupo de farmacéuticos, que se llaman antivigales de acción directa, y por esas circunstancias, de que ustedes van a ver, en la práctica, que ya no se utiliza ni el interferón pejilado, ni la ribavirina. Doc, ¿y cómo, cómo es que se explica que pueden llegar a causar ciertos efectos psiquiátricos, al igual que la isotretinoína y ese tipo de fármacos? Hay, hay, hay varias teorías, una teoría que dice que tiene, o que está involucrado, un, un receptor, a nivel del sistema nervioso central, que se encarga de regular, el estado de ánimo. Pero, digo que es una teoría, porque no todos los pacientes, que se someten a tratamiento, con el interferón pejilado, presentan ese tipo de efectos adversos, y voy a ir un poquitito más, más aún. Los pacientes que llegan a tener respuesta virológica sostenida, esto es, yo les di el tratamiento, para erradicar la hepatitis C, y ya no detecto el virus en la carga viral, que por eso es lo que se conoce como respuesta virológica, y que se conoce como sostenida, cuando son 12 a 24 semanas, después de que terminas el tratamiento, hay personas que se curan, y no presentan los efectos adversos, y hay personas que se curan, y durante el tratamiento, presentaron los efectos adversos. Entonces, esta teoría que yo decía hace un ratito, es simple y sencillamente una teoría, porque no todas las personas que se someten al medicamento, presentan el efecto. Gracias. De hecho, de hecho voy a ir un poquitito más, para allá en ese sentido, ¿no? Cuando yo les comenté la semana pasada, de los, un grupo de medicamentos, se llaman inhibidores de integrasa, de VIH, los inhibidores de integrasa, el 10% de los pacientes, tienden a tener ansiedad, con el medicamento. ¿No? Entonces, no hay un patrón, digamos, no más que un patrón, no, no hay un receptor, que esté presente en todas las personas, y que esto justifique el motivo, por el cual se presenta el evento adverso, pero en el caso del interferón, eso, un evento adverso, que es inclusive independiente, del tipo de, de indicación de uso del interferón. Es decir, no solamente los pacientes, que se, en los quienes utilizaban el interferón, pejilado para tratar la hepatitis C, llegaban a presentar este tipo de efectos, sino, pacientes que utilizan el interferón, para otro, o utilizaban, o utilizan el interferón, para otro tipo de padecimientos. De hecho, pues, seguramente, ustedes recordaron que inclusive, en esta cuestión de la contingencia, hubo en algún momento, médicos, que utilizaban interferón. Entonces, independientemente del, se utiliza también, para algún tipo de problemas, hematológicos, ¿no? Hay gente que lo utiliza, por ejemplo, el trombocito es esencial, para bajar el número de plaquetes, por ponerlo como ejemplo. Entonces, independientemente de la indicación, el efecto adverso, se presenta, pero no es, en el 100% de los casos, porque evidentemente, ahí, seguramente interviene, una cosa que se llama farmacogenómica, que es el hecho de que tengas algún tipo de, predisposición, o desarrollo, de cierto tipo de receptores, que interactúan con el fármaco, y esto trae como consecuencia, la posibilidad de que tengas el, efecto adverso. Gracias, doctor. ¿Había alguna otra? Sí, doctor. Yo le quería preguntar, si podía repetir, el primer grupo de fármacos, que dijo para la hepatitis C. Por favor. ¿De los tres? O sea, ¿de los tres que dijimos? Sí, de los tres que dijimos, el primer grupo nada más. Ok, son, sí, son inhibidores de proteasa, inhibidores de NS5A, e inhibidores de polimerasa. Esos son los tres. He hecho, la, la clave para, bueno, espero que no les voy a hacer bolas, ¿no? Pero, ¿son inhibidores de proteasa? Terminan en PREVIR. Por ejemplo, SIMEPREVIR, GLECAPREVIR, son inhibidores de proteasa, por eso terminan en PREVIR. Los, que terminan en, que terminan en, BUVIR, con B de, de BARNI, son los inhibidores de polimerasa. Por ejemplo, el SOFOSBUVIR, es uno de ellos. El DASABUVIR, es otro de ellos. Y finalmente, los que, los que son inhibidores de NS5A, terminan en ASVIR. ASVIR, Por ejemplo, el, el, LERI PASVIR, es uno de ellos. Entonces, el, la, la terminación de esos, los nombres de esos fármacos, van de la mano, con el sitio, o, o, o proteína no estructural, en donde interactúan. Muchas gracias, doctor. Por nada. Alguna otra, y creo que eso no viene en su temario, chicos, pero creo que sí es importante que lo sepan, porque, pues muy probablemente a ustedes les va a tocar completar la erradicación de la hepatitis C. La verdad es que sí son medicamentos, que es un medicamento, muy caros, pero muy potentes, y que ahorita, afortunadamente, sí tenemos disponibles en México. Sobre todo la seguridad social, a precios, digamos, más, más, ¿cómo diría yo? Más, más cómodos, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas son caros. Les voy a poner un ejemplo. El tratamiento en Estados Unidos de los nuevos antibióticos de acción directa, del tratamiento de tres meses, costaba 85 mil dólares. Entonces, obviamente, desde su desarrollo para acá, que se han desarrollado una buena cantidad de fármacos, esto también ha traído como consecuencia la posibilidad de hacer una negociación de precios. Entonces, son medicamentos caros, pero que tenemos disponibles. La clave no solamente es tenerlos disponibles, sino saber cómo utilizarlos. En Estados Unidos, por ejemplo, el tratamiento de la hepatitis C, que se pudiera pensar que se tuviera que hacer por parte del gastroenterólogo, en realidad ya lo hacen los médicos generales, dejándolos solamente los casos de pacientes, por ejemplo, que tuvieran cirrosis descompensada, y lo pongo únicamente como ejemplo, para que los tuviera que valorar el gastroenterólogo. ¿Listo, chicos? ¿Están ahí? ¿Chicos? Ah, ya. Ok, ok. ¿Todo, todo claro? Sí. Sí. Excelente. Excelente. Perfecto. Listo. Entonces, ahora el compañero que le iba a tocar hablar del, de la ciclovir, si está por ahí. Sí, soy yo. Ah, ya, compañera, perdón. Que ahorita se proyecta la presentación. Sí. Ahí ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya se ve. Bien, pues, vamos a terminar ya con los antivirales, solo son dos fármacos. Primero vamos a ver el control farmacológico de infecciones para virus herpéticos, que es la ciclovir. ¿Alguien sabe el material genético de la ciclovir? Bueno, del herpes, por favor, del virus del herpes. son DNA. ¿Es un virus con material genético de DNA y este va a tener una envoltura? O sea que la envoltura los va a hacer como más débiles hacia los tratamientos. Entonces, el mecanismo de acción de la ciclovir primero va a ser inhibida la polimerasa de DNA, la que va a permitir que se replique, que este virus entonces pues se va a inhibir. va a consistir en una base de guanina unida a un sacadito de espiral y su acción que va a generar va a ser inhibir la incorporación del GTP, va a actuar como sustrato y se incorpora el polimer complejo para que le aplican al virus. Su administración puede ser vía oral. ¿Me trabé? Su administración va a ser vía oral, intravenoso o tópico, pero normalmente lo conocemos más como una administración por vía tópica. Se va a distribuir bien en el sistema nervioso, más bien había leído que se distribuye muy bien en todos los fluidos corporales y se metaboliza parcialmente en un metabolito inactivo. Su excreción es por filtración y secreción, o sea que vamos a tener que ajustar las dosis en pacientes con insuficiencia renal o con una tasa de excitación glomerular baja. Y su biodisponibilidad es de 30% y va a disminuir conforme aumenta la dosis. Este fármaco se va a indicar en infecciones por herpes simple tipo 1 y tipo 2, pero va a ser primordialmente para la tipo 1. También en episodios iniciales severos de herpes genital, encefalitis por herpes simple, infecciones por varicela sosta y también algunos virus de Epstein-Barr. Sus contraindicaciones van a ser que el paciente presente hipersensibilidad o intolerancia a los componentes de la fórmula de fármaco. Puede presentarse un funcionamiento renal anormal con la disminución de aclaramiento de creatinina, por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes con tasas de excitación glomerular bajas. Y aproximadamente el 1% de los pacientes han manifestado alteraciones que se caracterizan principalmente por letargo, obnubilación, temblor, confusión, alucinaciones, agitación. Pueden llegar a presentar convulsiones y coma. O sea, es muy raro que lleguen a presentar estos síntomas, pero existe la posibilidad. Algunas reacciones secundarias y adversas es que se genera una inflamación a flevitis en el sitio de inyección, si es porque se administra vía intravenosa, alteraciones ophthalmológicas como geratopatías superficiales puntiformes, esta va a ser una inflamación de la córnea, ardor ocular transitorio por una conjuntivitis y posible blefaritis, que es la inflamación del párpado. Sus interacciones es que con el provenecid y el aciclovir ya se entravenoso, va a aumentar la vida media promedio y el área bajo la curva de concentración-tiempo, pues del fármaco. Y esta combinación puede reducir la excreción urinaria y la depuración renal. La que sigue, por favor. Bien, esta es una imagen como el ciclo replicativo del virus y te menciona en dónde va a actuar cada fármaco. Entonces, el virus va a llegar, entra al organismo, se va a adherir a la célula y primero va a perder la cubierta, la envoltura que ya les hemos hecho. Que tiene el virus. Esto va a ser para que entre, pues, al núcleo y se haga la replicación del DNA. El aciclovir va a tener su principal efecto en la inhibición de la DNA polimerasa viral, que va a ser la que va a impedir la transcripción y la replicación de este virus, bueno, del material genético de este virus, y así va a impedir que se identificen proteínas que van a dar como las proteínas estructurales, enzimas virales y proteínas reguladoras que van a permitir que, pues, salga el virus y se libere en todo el organismo. Entonces, aquí está como más explicado dónde va a inhibir el aciclovir, que es el DNA polimerasa. La que sigue. Bien. Ahora, por último, son las infecciones del virus y la influenza, que es el Ocetamivir. También alguien... Voy a preguntarles algo rapidísimo. Perdón, perdón. Van a ver que en algunos textos hay un medicamento que se llama balaciclovir, con V, balaciclovir. ¿Cuál es la diferencia con el aciclovir? En realidad, desde el punto de vista de eficacia, no existe mucha diferencia, pero sí hay una sobre algo muy importante, que es la posológica. Y hay la frecuencia de las dosis. Por ejemplo, una persona que tenga una infección por virus del herpes, le pueden dar a ustedes 800 miligramos cinco veces al día de aciclovir. Obviamente, al decir cinco veces... ...de las dosis no sean tan despaciadas. En el caso del balaciclovir, un paciente con las mismas condiciones requerirá mil miligramos, pero solamente tres veces al día. Entonces, por esta disminución, la frecuencia de las dosis y en el gramaje es por el cual existe en el mercado el balaciclovir, pero desde el punto de vista de eficacia, no hay estudios que hayan demostrado una diferencia en eficacia entre uno y el otro. Entonces, básicamente es lo mismo, la diferencia es la frecuencia de las dosis. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias. Y cuando hay, por decir, la presencia de herpes virus labial, ¿es necesario administrar uno de estos en forma tópica o no? De todas maneras, se va a quitar, ¿no? Sí, ese es un buen punto. Normalmente, como ustedes recordarán, los virus del herpes tienen la característica que en realidad no es que se cure, sino que se activan o se inactivan, ¿no? Y esto explica el por qué. Muchas personas, cuando tienen infecciones por herpes, bajo ciertas circunstancias, se activa el virus. O sea, el virus, digamos, cuando esta etapa de latencia se va a la raíz nerviosa. De hecho, esto explica el por qué, como ustedes recordarán, cierto tipo de infecciones por virus son neuropáticas. Pero lo comento porque, de acuerdo al estado natural de la enfermedad, cuando una infección por virus de herpes se cura, habitualmente se cura en un lapso no mayor de 5 a 7 días. Entonces, bajo ese tenor, si ustedes van a iniciar un tratamiento, lo ideal es que inician el tratamiento en las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque si lo inician después, aunque el paciente se tiene que tomar el tratamiento durante un lapso de 5 a 7 días, de acuerdo al estado natural de la enfermedad, se puede dar el caso que el virus se vaya a inactivar. Entonces, por esas circunstancias, si van a iniciar el tratamiento, es que sea en las primeras 48 horas, por un lado, y tomar en consideración, a diferencia del cuadro del herpes labial, por ejemplo, que las infecciones o el tratamiento sistémico se indica más en infecciones que son infecciones severas. Su compañera hablaba, por ejemplo, de las encefalitis por virus del herpes, o, por ejemplo, el herpes genital recibivante. Entonces, en esos casos, sí el tratamiento tiene que ser oral, pero cuando es tópico, por ejemplo, un herpes labial, la verdad es que no tiene sentido dar el tratamiento tomado porque, de acuerdo a lo que expliqué hace ratito, tendríamos que estar dando al paciente una posología de 3 a 5 veces al día durante 7 días, cuando de acuerdo a la historia natural de la infección por herpes labial, en 7 días está curado. Entonces, depende mucho de la magnitud de la enfermedad y del tiempo que tiene el paciente. Doctor, yo tengo una duda. Venga. Es que una vez que estaba en el centro de salud en segundo, diagnosticaron a un señor con BPH y le mandó a ciclovir y pues yo me quedé así como de pues, como que no era la indicación, pero pues me dio curiosidad. Claro, y ese es un buen punto. Ese es un buen punto. No. Y es un buen punto. Voy a explicar a qué me refiero con el buen punto. Las infecciones virales tienen, al ser el material genético diferente y al ser el ciclo de vida diferente, los tratamientos tienen que ser diferentes. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito. Muy sencillito. Cuando yo les expliqué la infección por VIH, si ustedes recuerdan, jamás hablamos de una polimerasa en el ciclo de reproducción del virus del VIH. Y sí existe una polimerasa en el ciclo de reproducción del virus del herpes. Entonces, bajo ese tenor, aunque ambos son virus, es diferente del tipo de tratamiento. De tal manera que no se puede transpolar la eficacia de un tratamiento antiviral para una infección particular a otra infección viral diferente. Entonces, en el caso concreto de lo que tú me comentas, no hay ningún tipo de indicación. De hecho, si ustedes recuerdan, el virus del papiloma humano es una infección mucho muy frecuente en jóvenes, sobre todo, cuando tienen vida sexual activa y en ninguno de esos casos se da un tratamiento antiviral. Entonces, nunca cometan el error de hacer transpolar sin de pensar que un medicamento antiviral para cierto tipo de infección va a servir para otro tipo de infección. Voy a agregar un último detalle. Hay un virus, por ejemplo, que pertenece a la familia de los virus del herpes, pero que es el citomegalovirus. Entonces, el citomegalovirus está dentro de la familia de los virus del herpes. Si no mal recuerdo, es la familia 5 o tipo 5. y sin embargo, el tratamiento para la infección por citomegalovirus es con un medicamento que se llama valganciclovir, que es diferente al aciclovir. Entonces, si ustedes se fijan, los dos virus pertenecen a la misma familia, pero uno se trata con aciclovir o valaciclovir y el otro se trata con ganciclovir o valganciclovir. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Doc, y ahorita que comenta esto de los neurolores neuropáticos, ¿se tienen que tratar con antidepresivos? Sí, hay dos detalles al respecto. El detalle número uno es que salió hace algún tiempo un estudio en el Journal of Medicine donde decía que si tú les dabas a los pacientes al inicio del tratamiento combinado con aciclovir con dosis muy bajitos de prednisona es la posibilidad de que quedaran con un dolor neuropático y la diferencia es mínima. El segundo punto es que existen distintos fármacos para los dolores neuropáticos, pero básicamente dos son los que han demostrado eficacia. Primero o los primeros de ellos son un grupo que efectivamente eran o se estaban considerados dentro de los antidepresivos sobre todo por ejemplo derivados de la amitriptirina y otro grupo farmacológico son medicamentos que se utilizan para las crisis compulsivas. Dentro de ellos se ha utilizado la carramacepina y más recientemente la gabapentina y la pregabalina. Gracias, oiga, y tengo otra pregunta. Cuando una persona que tiene un dolor de un diente así importante, ¿también se tiene que tratar con antidepresivos o estos como comentan? ¿O se le puede dar un aline? Bueno, es que depende de dos circunstancias. Recordemos que ese tipo de dolor es un dolor neuropático. Entonces, los dolores neuropáticos cuando no son muy severos, aunque la fisioterapatogenia es diferente a un dolor no neuropático, por ejemplo, me pegué en la rodilla y me duele la rodilla o en el muslo, etcétera, un dolor no neuropático. Aunque hay cierto tipo de dolores neuropáticos que se pueden manejar con antidepresivos con antidepresivos convencionales, la gran mayoría de los dolores neuropáticos se manejan con medicamentos o analgésicos para los dolores neuropáticos. Por eso es que es diferente el tratamiento. Y en segundo lugar, en el caso de los problemas dentales, sí es importante tomar en consideración que no exista ningún tipo de complicación. Explicó el punto. Un acceso dentario, por ejemplo, te puede generar dolor. Entonces, ahí lo que tienes que tratar aparte del dolor, lógicamente, es el acceso. Entonces, si el dolor es neuropático, considerando que una de las ramas del trigémino, o bueno, dos de las ramas del trigémino intervienen en la en la en la inervación de la sensibilidad de las de ambas arcadas dentarias, pues bajo ese tenor tendrías que manejar un medicamento para darlo gracias. Doca. Venga, ahora sí prometo que ya no intervengo si nunca los voy a dejar terminar. Venga. No, no se preocupe, doctor. Bueno, y ya los automilví, este, ¿alguien sí se acuerda su material genético de virus de la influenza? Este creo que era no recuerdo pero era RNA. Sí, exacto. Es ARN monocatenario negativo con envoltura. Entonces, su mecanismo de acción va a ser que inhibe selectivamente las neuroaminidazas del virus influenza. Estas neuroaminidazas van a ser las que van a liberar el virus de la célula a todo el organismo. Entonces, eso es lo que se va a inhibir. Ya lo había dicho, son importantes para la entrada del virus en la célula infectada. También el carboxidato de sultamivir es un análogo del ácido oceálico el cual va a inhibir la neuroaminidaza del virus de influenza A que es que va a ser resistente a mantidina y remantidina. O sea, ya son unas infecciones de vías respiratorias muy graves. Se va a segmentar los residuos terminales de ácido oceálico. Se van a destruir los receptores reconocidos por hemaglutina vírica y va a reducir la diseminación en las vías respiratorias. Sus indicaciones terapéuticas pues es utilizado en tratamiento y prevención de infecciones por virus de influenza A y B. Va a reducir pues la depuración de la enfermedad y va a hacer su recuperación funcional. Algunas reacciones secundarias que llegan a presentar este fármaco principalmente en adultos y en adolescentes y adultos se ha llegado a presentar náuseas, cefalea, bronquitis. Puede ser que lleguen a presentar herpes simple porque este virus este fármaco va a generar una inmunosupresión en los pacientes entonces pueden llegar a reactivar el virus del herpes. Infecciones del tracto respiratorio superior también pueden provocar sinusitis, insomnio, tos, odinofagia, tenorrea, vómitos, despepsia, vértigo, fatiga, pirexia y trastornos de pato biliares. Sus interacciones es que tenemos que tener precaución con los fármacos estrecho en margen terapéutico y eliminación renal conjunta. Estos fármacos son la florpamida, metrotexato y fenilbutazona. Y hay que recordar que esta categoría en el embarazo es C, o sea que no se recomienda para nada dar en pacientes embarazados. La que sigue, por favor. Y aquí también ya es este como el metabolismo, bueno no el metabolismo no, el proceso de repitación del virus es la influenza que primero pues se va a unir a la superficie de la célula para generar endocitosis, va a entrar y aquí va a haber una proteína muy importante que es la proteína M2. Esta va a hacer que entren hidrogeniones al virus y para como que se libere de su cápsula, de su envoltura y pueda replicarse o entrar al núcleo. Entonces aquí también hay un fármaco muy importante que es la proteína M2 para que pues no pueda entrar el virus al núcleo y este fármaco también es como para prevención de que te dé pues este virus, aunque siempre hay que recordar que pues ninguno de estos fármacos va a ser como mejor prevención que la vacuna. Entonces pues ya se replica y todo el material genético del virus si es que llega a entrar se hace las proteínas estructurales y proteínas no estructurales la síntesis de proteínas y este pues va a liberar este virus hacia la supergencia para que se libere pues a todo el organismo. Aquí es donde va a actuar los de Tamivir que va a impedir que se que se libere este virus y no se propague pues a todo el organismo. La que sigue por favor. Y ya y ahora vamos con los antiparasitarios. Bueno ahora vamos como dijo a hablar de los antiparasitarios. Primero vamos a hablar del metronidazol que igual ya lo habíamos visto un poco en las clases pasadas cuando vimos infección por helicobacter. Bueno vamos a tener que es un profármaco que va a necesitar la activación reductiva del grupo nitro por los microorganismos que van a ser susceptibles a él. Ya activado va a reducir los compuestos y tóxicos que se van a enlazar a proteínas a membranas y al ADN. También va a reducir la cadena de transporte de electrones y bueno y bueno tenemos que las ferredoxinas del ácido van a donar estos electrones del grupo nitro al profármaco que va a ser el 5- nitro y midasólico creo y va a haber una unión irreversible al ADN y por eso va a haber muerte celular. Tenemos que se puede administrar oral, travenosa, intravaginal y tópica va a penetrar bien en tejidos y líquidos corporales excepto en placenta y se va a metabolizar en un 50% en hígado. La excreción renal bueno va a ser el 75% por excreción renal como metabolitos lo que muchas veces ocasiona que la orina salga a color pardo rojizo y va a tener una biodisponibilidad en el 99%. Tenemos que va a estar indicado para amebiases amebiasis yardia tricomoniasis y bacterias anerobias como vimos helicobacter campylobacter clostridium difficile fusobacterium eubacterium bacteroides y bueno también vi que puede estar indicado como profilaxis para intervenciones quirúrgicas colorectales. Entre sus contraindicaciones vamos a tener que está contraindicado pues el consumo de alcohol en enfermedades del sistema nervioso central en pacientes que presenten síndrome de Steve Johnson y lesiones isquémicas y bueno también va a estar indicado el uso de disulfiram o parecidos va a tener una interacción con simetidina vitamina E y litio y va a reducir el efecto de los anticoagulantes como warfarina. Entre los efectos adversos tenemos molestias gastrointestinales cefalea neuropatía sabor metálico serostomía urticaria rubefacción y prurito prurito perdón efecto disulfiram que es por eso que cuando se consume alcohol el paciente puede presentar manifestaciones como mareos vértigo ataxia convulsiones en coordinación y bueno ahora vamos a hablar de los antihelmíticos primero del mebendazol que va a inhibir la formación de la tubulina al unirse a la beta tubulina de los nematodos esto va a hacer que se altere la motilidad del parásito y la replicación del ADN también va a inhibir la captura de glucosa exógena y en los éstodos en etapa larvaria va a alterar la integridad tegumentaria del protexcolex tiene una biodisponibilidad del 22% y bueno se administra simultáneamente con la cimetidina para que incrementen las concentraciones plasmáticas va a tener un metabolismo hepático de primer paso y va a estar indicado en cisticercosis anquilostomiasis ascariasis enterobiasis tricuriosis y y bueno tenemos que como control leí que se va a dar una dosis de una sola tableta de 100 miligramos y después de dos semanas se da la segunda dosis y como tal para la erradicación vamos a dar 100 miligramos en la mañana y en la noche durante tres días consecutivos entre las contraindicaciones tenemos que se debe ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal en pacientes que presenten daño hepático y en hipersensibilidad tiene interacciones con los glucocorticoides con el prasicuantel y con los inhibidores de TIP entre los efectos adversos vamos a tener anorexia náuseas vómito y mareos reacciones alérgicas alopecia neutropenia reversible agranulocitosis e hipospermia y convulsiones también occipitales bueno en el albendazol vi que está mejor recomendado que ya que el mebendazol porque porque va a tener una mayor biodisponibilidad el mecanismo de acción va a ser pues el mismo la formación de tubulina al unirse la beta tubulina de los nematodos lo de la que inhiben la capturación de glucosa que van a alterar la integridad tegumentaria en el protex colex en los estudos en etapa larvaria se va a absorber bien intestinalmente y su absorción se va a intensificar con alimentos ricos en grasa es por eso que los podemos dar como simultáneo bueno el medicamento después de la comida y va a tener mejor biodisponibilidad que el mebendazol tiene un metabolismo hepático y como tal su metabolismo va a ser el sulfóxido de albendazol y presenta excreción renal va a estar indicado en larvas y adultos de ascaris enteroviasis uncinaris uncinariasis estrongiloidasis teniasis cistercosis y en el quiste diatético por equinococcus granulosus tenemos que haber una dosis única de 40 en adultos y niños mayores de 2 años y leí que como tal no hay como estudios que demuestren una contraindicación en niños pero lo que si va a pasar es que vamos a disminuir la dosis en niños de 12 a 24 meses a ellos les vamos a dar una dosis de 200 miligramos la dosis va a ser de 400 miligramos dos veces al día durante 8 a 30 días esto depende de la cantidad de parásitos que tenga el paciente contraindicaciones no lo vamos a dar en pacientes que presenten daño hepático debemos hacer un ajuste en pacientes con insuficiencia renal y bueno las interacciones igual son las mismas con glucocorticoides con plasicuantel y con inhibidores del SIP vamos a tener que presenten dolor epigástrico diarrea como efectos adversos náusea y vómito mareos y cefaleas trombocitopenia y hepatotoxicidad bueno la niclosamida va a ser un derivado halógeno de la sialicilanilida y lo que va a hacer es que va a inhibir la absorción de glucosa y el acoplamiento de los procesos de la fosforilación anaerobia del ADP en las mitocontrolas de los estados esto va a ser que haya una acumulación de ácido y por lo tanto van a ser citotóxicos va a morir el parásito no se va a absorber en cantidad significativa y se va a excretar por heces en las indicaciones tenemos que se va a dar en estos adultos de localización intestinal como tenia saginata y menolepis nana y menolepis diminuta y difilobotirium latum y bueno vi que para tenia solium no se va va a estar como contraindicado porque los huevos que pueden ser liberados de las hembras dañadas por este fármaco van a terminar por transformarse en larvas que pueden ocasionar una cisticercosis es por eso que no lo vamos a dar en tenia solium también contraindicación está la hipersensibilidad y evitar la ingesta de alcohol durante el tratamiento los efectos adversos tenemos leves molestias gastrointestinales como las náuseas los vómitos dolor abdominal diarrea y pérdida de apetito mareos somnolencia y rash cutáneo en el prasicuantel vamos a tener que su mecanismo de acción va a ser que incrementa la permeabilidad de la membrana del parásito al calcio lo que ocasiona contracción y una parálisis espástica del parásito y bueno también vi que es posible que actúe por generación de especies reactivas de oxígeno como tal el prasicuantel se va a unir a la subunidad beta del canal de calcio esto hace que aumente por la concentración de calcio y se dé la parálisis y la muerte del parásito tenemos que el isómero negativo va a ser el que va a tener mayor actividad antianítica en el fármaco va a tener una biodisponibilidad del 100% una unión a proteínas plasmáticas del 80% y se administra vía oral y se va a absorber rápidamente va a presentar un mecanismo del primer paso y bueno se va a excretar el 70% en orina y el otro 30% por vía hepatobiliar va a estar indicado en todos para atenia trematodos adultos equitosomiasis y menolepiasis también en concentraciones bajas pues va a ser que incremente la actividad muscular se dé la contracción y en concentraciones mayores como tal también daña al tegumento del parásito y deja al descubierto los antígenos de esa capa bueno entre las contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad en la cisticercosis ocular ¿por qué? porque el paciente puede generar una respuesta inmultaria mayor y que el daño sea irreversible también vamos a decirle al paciente que si realiza trabajos que requieran mucha alerta durante el tratamiento no los va a hacer y no tampoco debemos administrar con inductor del CIP como la rifampicina entre las interacciones tenemos inhibidores del CIP y que la dexametasona va a disminuir su biodisponibilidad otro que otro que también hay y es que la simetidina aumenta la biodisponibilidad y que también el jugo de toronja y los alimentos ricos en grasa pueden aumentar la biodisponibilidad como efectos adversos tenemos que va a haber dolor abdominal náusea diarrea cefalea mareos y sobvalencia fiebre prurito exantema artralgia y mialgias y bueno también puede tener manifestaciones en el sistema nervioso central y estas se van a presentar de forma tardía y resuelven en 1-2-3 días con tratamiento sintomático y convulsivo y bueno ya sería todo de los antiparasitarios sí ya sería todo de la exposición sí tampoco está el doctor dice a mí mir en qué momento se salió que ni nos damos cuenta por dos no tengo la menor idea recuerden que todo esto está siendo grabado ama acaba de mandar un mensaje el doc que se le cayó la red de niclosamida qué le digo pues no sé se supone que yo ya acababa la clase es que no se preocupe ya si quiere ver otra otra cosa pues ya la gente clase sí ya mañana le digo que nos vemos mañana a ver está escribiendo qué tal si dice que nos vemos ahorita todavía según yo era una hora nada más pero algunos de ustedes dijo que eran dos horas hoy pero eran horas no era una una también viernes nos dimos dos horas y no nos debía una pero el viernes fue porque le debíamos ahí sí le debíamos y nosotros nos estuvieron haciendo patos o sea esta ya no le debíamos nada o sea sí pues pero ya ya se saldó ya no se le debe nada según yo por si ya no le llegan los mensajes yo digo que ya debemos la clase por terminada y me le voy a mandar este estamos al pendiente doc y ya entonces dejen corto la grabación también si pueden preguntar como que veríamos mañana vamos a iniciar creo que con insuficiencia respiratoria gracias gracias Gracias.